Muy buenas a todos chavales, espectacular día que ha salido hoy Increíblemente cómo ha cambiado el tiempo de un día a otro Fijaos que no hay ni una sola nube, está el día perfecto para grabar Y apenas tenemos viento Vamos a ver chavales qué es lo que nos encontramos hoy Porque en el video de ayer se pudo captar un duendecito Del mismo color que el que casté aquí en el árbol En la parte más frondosa del bosque Vamos a ver si hoy también tenemos suerte Es ok O sea que es esto ¿Qué es esto? Hay una inscripción en la piedra Esperarse y acercar un poco la cámara No sé si lo aprecio la cámara pero esto tiene una inscripción Hecha con algo afilado O sea, esto parece una especie de tumba o algo Ojalá que no, pero esto parece una especie de tumba chavales Porque esto es como una especie de lápida Tiene escrito algo Una florecita aquí justo en medio Y esto rodeando ¿Habrá muerto algún duende y lo han enterrado aquí? Hostia, esto sí que no me lo esperaba No sé si no me lo esperaba Seres elementales del bosque ¿Esto que está justo enfrente mía ¿Es una tumba de duendes? Seres elementales del bosque ¿Esto que está justo enfrente mía ¿Es una tumba de duendes? Sí Qué mal rollo Hostia, se ha escuchado que sí, tío Han dicho que sí, chavales Han dicho que sí, tío Seres elementales del bosque Lo siento muchísimo por la pérdida de uno de vosotros Lo siento mucho, es verdad A modo de respeto Voy a guardar unos instantes de silencio Delante de la tumba de vuestro ser querido A ver cómo Está detectando eso ya ahí, la presencia ¿No? Volvemos a ver, la presencia ¿No? Tu es un ser un tomo de duendes Si te lo danés Como ves, la presencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Lo siento de verdad. Voy a dejarle una florecita ahí en la lápida. Que por cierto, no sé de dónde han sacado las flores, si es que no hay. La lluvia ha hecho que las florecillas que habían se marchiten. Están todas pero cerradas las flores que hay por aquí. Alguna tiene que haber. Alguna tiene que haber. Es que están cerradas todas. Están cerradas. A ver las de ahí. A ver las de ahí. Mira que todavía está parpadeando. Bueno amiguitos. Bueno amiguitos. Hasta siempre amigos. Pues chavales, voy a dejar el video aquí ya. Hoy no voy a decir la frase que digo siempre al final del video. Lo voy a dejar aquí sin más y mañana vendremos otra vez. Bueno amiguitos.